¡Suscríbete al canal! En Osorno, Puerto Montt, Puerto Aras, Purranque, Frutillar y localidades diversas del área del continente y en la isla Ancud, Castro, Quellón, Dalcaue, Chonchi, Curaco de Vélez y además por supuesto saludamos a la Austral Chaitén, Sesuma, Calbuco y Mauyín. Nuestro cariño siempre está puesto en quienes reciben esta señal en la televisión abierta, Canal 8 Televisión Abierta en Castro, a las señoras que están frente a la gobernación en la carpa, un saludo muy especial, nos escriben frecuentemente para saludarnos. Y lo más importante que tienen sintonizada en su carpa el Canal 8 Televisión Abierta de Décima TV. Extendemos este saludo a la gente de nuestros sectores rurales en la comuna de Ancud. El tema que nos convoca a continuación es que hemos decidido trasladar la sala de consejo de la municipalidad aquí al Canal de Décima TV para que usted pueda participar. Así que hemos invitado a cuatro concejales de la comuna de Ancud para conversar sobre la contingencia y sobre algunos temas que a usted le interesan también. Saludamos muy cordialmente al concejal Cárdenas, don Gustavo Cárdenas, un gusto tenerle aquí en los estudios de Décima TV. Don Gustavo Cárdenas es concejal por la comuna de Ancud, viene de la tienda política de renovación nacional. Concejal en su segundo periodo. Bienvenido. Muchas gracias, gracias a amigo Claudio por la invitación, gracias a los televidentes también, un saludo muy especial para todos ellos. Un abrazo para pasar un poco al frío en estos días que está un poquito fuerte, pero bueno, es nuestro tema. De ahí somos, de este clima que se ha portado bien este año a propósito. Ahí se puede quejar que el inverno llegue en mayo. Alex Muñoz, también un hombre ligado a organizaciones sociales, alcalde en su primer periodo, dicen que pretende ser alcalde por un periodo más, de la tienda política de la UDI. Bienvenido Alex. Te rectifico, concejal de la comuna de Ancud. ¿Y qué dije yo? Alcalde. ¡Oh, muy bien! ¿No será un vaticinio probablemente? No está en mis planes, no, por ningún motivo. Por ahora. Ya se ve el concejal. Concejal, sí. Así que bueno, agradecer la invitación a tu programa al mediodía, Claudio. Yo creo que es bueno porque es un programa muy escuchado en la comuna de Ancud. Yo creo que también está saliendo a Castro, así que es un programa más provincial. Así que muy contento y estar también disponible para todas las consultas que nos quieras hacer en tu programa, que también yo creo que son las inquietudes que tienen los vecinos. Y aquí estamos nosotros para responder a esas inquietudes. Muchas gracias, Alex, por tus palabras. Está junto a nosotros Carlos Gómez, concejal por la comuna de Ancud, de la tienda política de la ADC originalmente. Ahora el hombre goza de los serenos placeres de la independencia. No tiene que retirarle cuenta a nadie. Ahora viene del mundo, es del mundo independiente. Bienvenido, Carlos Gómez. Muchas gracias, Claudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes de este tan visto programa, cierto, tema vigente de Décima TV. Un placer estar aquí en estos estudios y felicitarte, cierto, por la escenografía que tienes, por todo el trabajo desarrollado con el equipo seguramente para tener un ambiente tan grato y tan nuestro, tan chilote. Más chilote, cierto. Así es, bueno, los ideólogos trabajaron bien acá adentro. Saludamos a Jorge Segovia que hizo el diseño, a nuestro cliente Skynet también que hizo la impresión. Saludamos a Rodolfo Norambuena, él viene del movimiento Creemos, más bien ligado hacia el mundo de la izquierda. Así es. Y él reconoce también cierto grado de independencia dentro de la izquierda, digamos. Así es. Ya hemos conversado de ese tema, el nombre no se declara de un partido político determinado, sino del movimiento Creemos. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Claudio. Es un gusto estar nuevamente aquí en Décima TV, compartiendo realidades al final, compartiendo opiniones y agradecer que se releve también el rol de los concejales para poder así dar a conocer cuáles son nuestros alcances, nuestros límites, nuestras atribuciones y también para que la comunidad informada pueda en ese sentido ejercer control social y exigencias también sobre sus autoridades, que es lo importante al final en una democracia. Mire, lo más lindo y lo primero que hace noticia en este panel el día de hoy es el hecho de que todos ustedes vienen de corrientes políticas diferentes. Sin embargo, estamos convocados para hablar con la comunidad, de cara a la comunidad, sobre los temas que a la comunidad le interesa. Pese a los intereses que tiene la comunidad en hacerle preguntas a ustedes y poder dilucidar algunas cosas, hay un tema en particular que nos convoca para iniciar el programa y es unas declaraciones que habría hecho el secretario general de la Corporación de la Comuna de Ancud a un medio de comunicación amigo, en este caso la radio Estrella del Mar. Vamos a escuchar el audio para entrar en materia, para exponer el primer tema de este panel. Este es el audio que salió en la radio Estrella del Mar y lo compartimos con ustedes. Luis Ampuero fue consultado por la denuncia que los propios pacientes de consultorios han realizado ante la falta de medicamentos en el consultorio Manuel Ferreira. respondió que se trata de problemas puntuales y acusó que la administración anterior habría dejado enorme déficit en el área de salud, refiriéndose al gobierno de Federico Krieger. Cuando nosotros recibimos la corporación, y hay que decirlo así fuerte, recibimos la corporación en el área de salud con una deuda cuantiosa con los proveedores del sistema de salud. Y hay que decirlo también, esta administración recibió deudas significativas, teniendo en cuenta que durante el año 2012, antes que nosotros asumiramos, hubo una inyección de recursos acá por la cual el municipio se endeudó superior a los 800 millones de pesos. Parte de eso, y la comunidad debiera saberlo, fue por la pérdida judicial del tema del bono SAE. Otra de las deficiencias detectadas según el secretario de la corporación es que también en el gobierno anterior no quedó regularizada la situación financiera de la entidad. Y otra parte, superior a los 400 millones de pesos, fue para sanear las deudas de la corporación que el municipio entregó como dinero fresco a la administración anterior. Por lo tanto, cuando hay algunos personeros de la administración anterior que pareciera que su quehacer es denostar el trabajo que uno hace y llamar a sorpresa por las deudas que esta corporación pueda tener, yo lo llamo a que revisen cuál fue su actuar en la gestión anterior, cuál fue el endeudamiento que el municipio tuvo por más de 800 millones de pesos para que esta corporación lo pudiesen entregar saneada al año siguiente, y cosa que no hicieron. A continuación, Luis Ambuero se las fue implicada contra la actitud de algunos concejales de Ancudo por las críticas que han vertido sobre la corporación municipal. Ahora también yo quiero denunciar otra cosa. Aquí, ya desde hace tiempo, entramos a un tema político, y creo que los actores políticos de esta comunidad deberán estar preocupados principalmente de aportar a la solución de los problemas y no a crearlos. Ya cuando hay algún concejal o algunos concejales que pareciera que se levantan en la mañana y están desocupados durante todo el día y todo su tiempo está dedicado a buscar ya y al respecto a las cuales meter el dedo para que la población se entere de algunas situaciones que pareciera que son pero que no son de la forma tan categórica que ellos presentan, creo que es una irresponsabilidad. Creo que es una irresponsabilidad. Porque, por un lado, aparentemente denuncian todos los días cosas que en esta corporación pudiesen estar mal y que, repito, son problemas que derivan de una situación estructural que tiene este municipio y que tiene esta corporación y mucho más a lo largo del país, que tiene que ver con la falta de recursos y que tiene que ver con un endeudamiento histórico. Ya eso hacen por un lado. Y por otro, llaman a la prensa para dar a conocer algunas situaciones de beneficios que esta corporación pudiese recibir y que no tienen que ver más que con los recursos que normalmente el Estado aporta. Inmediatamente se refirió a las declaraciones del concejal Carlos Gómez Miranda, quien hace unos días en Radio Estrella del Mar, donde se refirió a una millonaria cifra que la corporación recibirá superior a los 500 millones de pesos, dijo que no correspondía que el concejal se atribuyera, entre comillas, esa situación como un logro propio y que además Carlos Gómez, no es vocero de la Corporación Municipal de Educación, indicó Ambuero. Cuando hace unos días atrás yo escucho a un concejal de la Comuna que llama a la prensa para entregar las cifras que el Ministerio va a entregar por el tema del FAEP a las corporaciones y que vienen justamente a solucionar los problemas de endeudamiento que las corporaciones tienen producto de lo que es la reforma que el Ministerio quiere implementar y lo que está haciendo. Transformándose en un vocero de algo que no le corresponde porque no lo hemos nombrado vocero de esta corporación. Pero pareciera que con eso también se presenta frente a la comunidad como que algo tiene que ver en la gestión de recursos en los cuales no ha participado absolutamente nada. Entonces yo llamo a ese concejal y lo digo claramente a don Carlos Gómez que su quehacer sea de apoyo ya más que de tratar de autoentregarse logros que a él no le corresponden y por otro lado obstaculizar ya denunciando cobardemente cosas que no son como lo señalan. Creo que aquí hay que todos los que formamos parte del servicio público tenemos que pensar en la gente más que en lo que yo quiera obtener como beneficio personal. Señaló que los insumos y los medicamentos son una prioridad para la actual administración además que las deudas con proveedores de la corporación las catalogó de históricas dando cuenta que se trata de un arrastre que viene del gobierno anterior. Bien pues está bastante entretenido yo también estaba mandándole unos mensajes aquí a Don Luis Ampuero para ver si quiere participar en el transcurso del programa como una manera de transparentar el diálogo. Bueno se ha dicho bastante en una entrevista la verdad que en esta entrevista se ha dicho harto no sé si concentrarme en lo de Carlos Gómez o en aquello que los concejales quedan desocupados en la mañana no tienen nada más que hacer pero ustedes se sintieron ustedes están acá porque se llamaron de hecho a la conferencia de prensa porque se sintieron de alguna manera interpelados por Luis Ampuero Chihuay pese a que mencionó solamente un nombre tengo entendido que el de Carlos Gómez no sé si en la entrevista mencionó el nombre de alguno otro pero él habló en términos de los concejales ¿qué es lo que le molestó o que le llamó la atención de la entrevista de Luis Ampuero a Lesbuno por ejemplo? Bueno señor Ampuero ya nada me llama la atención yo creo que siempre ha tenido declaraciones desafortunadas y yo creo que su gestión también así lo demuestra desde que se inició a cargo de la corporación lo que más me llama la atención en la forma digamos que se refiere a los concejales digamos a la autoridad y eso yo creo que no me parece hablar en esa forma que como los concejales no tienen nada más que hacer y se levantan en la mañana pero estamos haciendo nuestra labor decirle también al señor Ampuero que acá en estos cuatro concejales hay más de 7000 votos ya donde la gente la gente y la comunidad depositó su confianza por lo tanto la gente también nos demanda y nos dice todas las situaciones que están ocurriendo en la comuna de Ancú ya sea en el consultorio o en la abogación y donde nosotros tenemos que ir y ver estas situaciones irregulares y también denunciarlas y es lo que estamos haciendo si le molesta es problema de él pero aquí todo surge por una denuncia de déficit de medicamentos en los consultorios ya ustedes denunciaron de alguna manera esta situación o se hicieron eco por parte de los vecinos y esto habría molestado de alguna forma a Luis Ampuero Carlos Romero si Claudio mira primero señalar que antes de hacer pública la situación que está ocurriendo con la falta de medicamentos en los distintos consultorios de nuestra comuna no solamente estamos hablando de los que hoy día tenemos aquí en la ciudad sino también tenemos ese COF cierto de Chacao y también en más de alguna oportunidad se nos ha manifestado déficit de medicamentos en puesta rural entonces antes de hacer pública esta situación la planteamos en el seno del consejo municipal a la señora alcaldesa es más convocamos a una reunión a todo el equipo de salud de la corporación encabezado cierto por su encargado de salud comunal ya a una reunión para abordar varios temas no solamente el de la falta de medicamentos sino que de infraestructura de personal etcétera y cuando tocamos el tema de la falta de medicamentos se hace la pregunta uno ya por qué razón se da ya por la falta de recursos económicos que que no permitan adquirirlo cierto porque existen deudas ya y el encargado de salud nos señala de que no hay problema de deuda no hay problema de financiamiento que solamente obedece cierto a un retraso de parte de los laboratorios a no entregar los medicamentos ya pasó bastante tiempo y no tuvimos una respuesta clara categórica ya y que tenga que ver con la realidad producto de eso personalmente me encargué de hacerle llegar correos solicitando la información a varios laboratorios y farmacias a lo largo de Chile para ver qué realidad se tenía con la corporación municipal y en este aspecto cinco al menos de ellos o un poco más me respondieron de que existían deudas deudas que en su momento yo señalé que superaban los 30 millones de pesos y hoy día te puedo decir que me quedé corto porque el informe que yo tengo ya es de 62 millones cierto 937 pesos en distintos laboratorios también quiero decir porque la señora Ampuero señala de que esta es una deuda que quedó de la administración anterior no es mi intención salvar o defender a la administración anterior pero de todo el detalle de todos los laboratorios que yo tengo hay uno solo que señala de que hay deudas años 2012 2013 2014 y 2015 y que es de 8 millones 018-577 todo el resto cierto para llegar a los 62 millones corresponden a la gestión del señor Ampuero del 2013 en adelante entonces yo creo que él está faltando a la verdad le molesta mucho de que esta situación se transparente y se entregue la información como corresponde a la comunidad que día a día reclama por la necesidad de poder contar con sus medicamentos y que no se olvide el señor Ampuero que quienes atienden hoy día en los consultorios son la gente de más escasos recursos aquellos que no tienen los medios económicos para ir a una consulta particular así que por favor lejos de estar respondiendo situaciones que no lo ameritan porque él no tiene los antecedentes para decirme concejal Gómez usted está equivocado se dedique a resolver los problemas de medicamentos para entregar una buena salud a los vecinos y vecinas de nuestra comunidad esto significa que cuando la corporación no paga el laboratorio el laboratorio le suspende la entrega de medicamentos ahora bajo este escenario y pensando en nuestro amigo televidente que está viendo este programa en este momento ¿cuál es la realidad de los consultorios? el hecho que la corporación no haya pagado significa que el vecino cuando vaya hoy día al consultorio no va a encontrar medicamentos es una situación que se puede salvar es un problema que recién comienza o es un problema que se puede acrecentar en los próximos días o sea Claudio hoy día ya está llegando gente a los consultorios y hay muchos medicamentos que no están en stock ¿ya? y que van una, dos o tres veces ¿ya? y la respuesta es la misma vuelva en los próximos días ahora esta no es una situación que solamente la hayamos planteado quienes estamos hoy día acá sino que en esa misma declaración salieron algunos usuarios del sistema de salud municipalizado señalando de que hay falta de medicamentos en los consultorios ¿ya? y de hecho de estos medicamentos Rodolfo han tomado ustedes conciencia de medicamentos que sean altamente sensibles para quienes lo consumen que sean muy necesarios sabemos que hay medicamentos que son diferentes a otros en cuanto a la necesidad digamos de supervivencia incluso si primero Claudio a mi me gustaría referirme sobre una cuestión de forma después de fondo creo que la forma en que se refiere el secretario general de la corporación respecto al trabajo que venimos realizando los concejales en torno a una de nuestras atribuciones que es fiscalizar lo que él malamente lo llama como que dedicar el tiempo a buscar yayas es eso nosotros estamos cumpliendo un mandato legal que es de fiscalización por lo cual las palabras son totalmente desafortunadas es una falta de respeto a las autoridades políticas comunales electas democráticamente y sobre todo deja muy mal parado a quien está hoy día a cargo de la educación en nuestra comuna teniendo presente que genera estas faltas de respeto por medios de comunicación no vamos a permitir nosotros como concejales que nos vengan a pautear o que nos vengan a decir cómo hacer o no hacer nuestro trabajo lo tenemos clarísimo en torno a la fiscalización tampoco vamos a permitir que se trate de desviar la atención de la comunidad respecto a una gestión que ha sido mala y que está teniendo este tipo de resultados tratando de responsabilizarnos a nosotros prácticamente cuando nosotros evidentemente no somos los que administramos la educación ni la salud pero si podemos estar fiscalizando y por otro lado una pregunta que hago yo ayer don Luis Ampuero tuvo problemas con los asistentes de la educación luego con los profesores tiene una crítica tremenda desde la comunidad ahora tiene problemas con los concejales me pregunto estamos todos equivocados y él es el único que está haciendo un buen trabajo o puede también generar una autocrítica para arreglar temas que son sumamente importantes aquí no estamos hablando de moda no estamos hablando de cosas triviales estamos hablando de la educación y la salud de la comunidad de Ancud entonces en ese sentido yo creo que hay que ser mucho más respetuoso yo creo que se equivocó tremendamente en esto y por otro lado nosotros vamos a continuar haciendo nuestro trabajo de fiscalización y lo vamos a llevar hasta las consecuencias que sean necesarias de acuerdo a la profundidad de esto llevar a las consecuencias que sean necesarias que puede implicar Rodolfo de parte de ustedes que se entre ustedes como responsabilidad para resolver este problema que hoy por hoy está afectando a los vecinos de la comuna de Ancud bueno hay que hablar claramente en esto y lo dijimos en la conferencia de prensa todos los antecedentes que nosotros hemos solicitado pronunciamiento de contraloría todo lo que hemos estado fiscalizando con nuestras atribuciones como consejo municipal están en manos de un abogado que hoy día está haciendo todo el análisis de los argumentos legales para que nosotros hagamos una presentación al tribunal electoral regional para ver precisamente qué sucede con esta situación pero estamos trabajando desde ya muchas veces el trabajo de fiscalización es silencioso y eso implica una serie de críticas de la comunidad que nosotros hemos aguantado de cierta forma estoica y la recibimos y entendemos también la inquietud que tiene la comunidad y ejerce presión pero esto ya está como decía en manos de un abogado donde se está analizando hay acciones concretas claro y otra acción concreta ya respecto al tema de los remedios aparte de toda la investigación que hace el concejal gómez respecto a los proveedores privados también hemos oficiado directamente al director de la central nacional de abastecimiento la cenabast que es el organismo estatal que entrega medicamentos en este caso a la corporación para que nos diga claramente cuál es la situación por la cual se estaría impidiendo la llegada de remedios a nuestra comuna esa respuesta la estamos esperando ayer yo me comuniqué de hecho también con la secretaria del director de cenabast y me dijo que estaba en conocimiento el director y quedábamos esperando entonces la respuesta y por supuesto aquí se está poniendo en riesgo la salud de las personas que ahí es donde nosotros ponemos el foco cuando se dice que esto es casi como maniobras políticas por favor vean el panel en que estamos hay gente de renovación nacional de la UDI está el concejal Gómez que fue de la democracia cristiana hoy día independiente yo vengo de la izquierda del movimiento social sería bastante extraño pensar de que nosotros estamos planificando algo en conjunto para juntos tomarnos el poder o alguna cuestión así estamos estos cuatro concejales haciendo nuestro trabajo de acuerdo al mandato legal ok perfecto lo vemos bien cohesionado lo vemos bien claro la película de ustedes respecto a esta situación que quejan los vecinos sin embargo en el pasado han habido denuncias incluso de este mismo medio de comunicación respecto a medicamentos ofensivos por parte de los vecinos respecto a vacunas mal puesta en los consultorios o en un consultorio determinado incluso una de estas situaciones llegó a la justicia sin embargo nos vimos en esa oportunidad al mismo grado de cohesión de los cuatro concejales disidentes podríamos decirlo que vemos hoy día la situación del pasado era menos grave que la de hoy día como para adoptar la misma actitud de haber salido como cuerpo los concejales a ponerse del lado de la ciudadanía porque puede haber una segunda lectura Carlos concejal Cárdenas respecto a esto que ya también se empiezan podía pensarse que los concejales ahora en virtud que vienen en cambio político que vienen en toma de decisiones respecto a que si se va o no se va digamos da la impresión de que podían acelerar mejor el paso hacia avanzado el mandato pero ya hubieron denuncias graves en esta materia en el pasado sin embargo no hubo la misma reacción de este grupo de concejales concejal Cárdenas que opina al respecto yo creo que mira todas las cosas tienen su tiempo aquí no hay que acelerar ni mucho menos hay que hacer las cosas bien y para que uno pueda informar y hacer las denuncias correspondientes tiene que tener los antecedentes primeramente lo que hoy día se ha hecho se ha hecho todo con antecedentes también me quiero referir a los dichos del señor Ampuero cuando habla de la deuda que se le quedó anteriormente pero nunca dicen por qué esto ha sido un caballito de batalla del día que fueron electos la alcaldesa en este caso y su equipo siempre se ha hablado de la deuda histórica que venía del gobierno anterior pero nunca dijeron de por qué se produció el Borosay que el mismo señor Ampuero también recibió parte de aquellos recursos donde se tuvo que hacer un crédito un LISPA para poderle cancelar vino que venía del gobierno anterior que era el gobierno de Pablo Ocio el tema de los medicamentos 400 millones de pesos más que también fue un crédito ahí estaba en aquellos tiempos mi colega Soledad Moreno que ella también apoyó estas cosas para poder salir adelante para que se siga atendiendo y que lleguen los medicamentos hoy día en el consultorio faltan bastantes cosas por lo menos mira lo más esencial frasco para tomar las muestras de sangre para hacerse los exámenes eso está faltando hoy día en los consultorios de la comuna de Ancú de eso pasa en los consultorios de la comuna de Ancú medicamentos los calcios que le dan a la gente de la tercera edad y que son crónicos por dar otro nombre perfecto usted ha conversado esta situación con la alcaldesa por supuesto que sí yo lo he planteado aquí yo he visto mucho que Don Luzán Puero es un hombre que en cierto modo ha demostrado ser polémico en sus declaraciones sin embargo he visto desde el mundo político que no se concentra en el verdadero jefe en el verdadero responsable de la corporación de educación y salud que es la alcaldesa de la comuna de Ancú en ese sentido ustedes han conversado con la alcaldesa el tema y de ser así ¿qué ha dicho la alcaldesa? ¿Ale me puede responder? o sea yo creo que la situación ha sido denunciada de forma permanente en el consejo en el caso de la alcaldesa yo a la alcaldesa le solicitaba una reunión de consejo que digamos evalúe la continuidad del señor no puede dar con la corporación y no se lo dije ahora se lo dije desde el año 2014 2013 se lo vengo insistiendo porque digamos bajo su gestión le está haciendo un tremendo daño a la educación y la salud y hay que recordar también que cuando él fue director del liceo Domingos Peñera prácticamente casi lo destruyó ya con la cantidad de alumnos menos que lo entregó bajo su gestión entonces un tema no menor el tema del bicentenario que también lo quiso destruir digamos persiguiendo y acusando falsamente al director don Julio Soto y que ahora el municipio o sea la corporación perdió ese juicio ya y tiene que pagar más de 100 millones de pesos entonces todas estas situaciones son situaciones totalmente irregulares ha habido persecución también a los profesores lo pasó con el concurso de la escuela del sector de Coñimú la escuela de Caulín entonces tiene problemas por todos lados y lamentablemente esta mala gestión repercute en la salud y la educación de todos los vecinos cuando habla de una deuda histórica claro que es una deuda histórica pero hay que recordar que la deuda cuando recibió la administración de Krieg la deuda histórica era de cerca de 640 millones de pesos de Pablo Osio más los contratos amarrados 200 millones llegamos a 800 millones de pesos que la administración anterior Federico tuvo que renegociar con la banca hacer los leasing todo para poder cancelar esta deuda y también tenía deuda con los medicamentos que se tuvo que renegociar perfecto miren algunas preguntas son tremendamente populares ustedes porque están llegando preguntas a nuestras redes sociales cuando ya anunciamos que venían para acá pero antes algo que no puedo preguntas que ya han surgido antes se dice que los concejales no están fiscalizando como corresponde lo que ocurre en la corporación ya hay un déficit que se proyecta que incluso podía llegar a los 1500 millones se dice en algunos sectores hoy día hay un embargo sobre la subvención tengo entendido de poco más de 100 millones de pesos ahora para clarificar a la gente ¿tiene injerencia los concejales en lo que sucede en la corporación de educación injerencia me refiero mandatada y otorgada por la ley? o realmente había un descuido de los concejales como critican algunos respecto a fiscalizar a la alcaldesa en la corporación o es verdad que la atribución del concejal no le da para llegar a la corporación de educación a ver Claudio yo quiero ser lo más claro posible en esto porque también hay cierto desconocimiento de parte importante de la población respecto a las atribuciones que tienen los concejales y lo que tiene el consejo municipal ya nosotros como consejo municipal tenemos todas nuestras atribuciones ya en un 100% en el tema municipal todo lo que tiene que ver con la municipalidad y respecto a los servicios traspasados tenemos que ver y tenemos capacidad de fiscalizar todos aquellos recursos que traspasa el municipio a la corporación municipal y aquellos recursos que llegan por fuentes de financiamiento externas y que pasan a ser parte del presupuesto municipal todos esos dos casos nosotros tenemos atribuciones para la fiscalización con esto no quiero por ejemplo ha fiscalizado cuando traspasaron recursos para pagar las imposiciones por ejemplo y se ha solicitado a través del consejo también la rendición de cuenta y todo ¿y esas personas fueron bien empleadas en su momento? hay algunos temas que nosotros estamos viendo y que son producto de una serie de presentaciones que hemos hecho hoy día de la Contraloría pero yo quisiera decirte que también en todas aquellas otras acciones que desarrolla la corporación municipal nosotros no estamos ajenos y también oficiamos ya sea a la Contraloría o a la Dirección Regional del Trabajo sobre algunas situaciones o hechos que están ocurriendo el tema el tema Claudio y respondiendo un poco la pregunta que tú hacías anteriormente en que al parecer ahora porque estamos a un año y medio de las próximas elecciones municipales nosotros estamos sacando la voz podría pensarse claro pero yo quiero decirte una cosa hubieron denuncias graves en el pasado con suficientes antecedentes otorgados incluso se le hizo una serie de cuestionamientos delante del ministro de salud a la alcaldesa Soledad Moreno y la alcaldesa dijo que si iba a hacer un sumario en ese momento no hubo esta reacción de los concejales claro es que creo creo Claudio de que nosotros hemos cometido un error y lo hemos conversado lo hemos conversado los cuatro colegas acá que no hemos difundido ya no hemos dado a conocer a la opinión pública cada una de las acciones que nosotros hemos llevado adelante y también quiero decir para que lo tenga claro la comunidad que toda situación denunciada o consultada cierto a la contraloría o a la inspección del trabajo la dirección regional del trabajo han sido puestos en conocimiento a la señora alcaldesa con la debida anticipación y cuando no hay una respuesta de parte de la primera autoridad nos vemos en la obligación cierto en la obligación de acudir cierto a estos organismos que son los fiscalizadores y que tienen mayores atribuciones que nosotros y además cierto son los que de alguna manera interpretan cierto el espíritu de la ley perfecto respecto a lo que ustedes lo que menciona Carlos en este panel han surgido muchas preguntas y que bueno que estén ustedes para poder responderla uno el traspaso de recursos con la aprobación del consejo hoy día la corporación dado el déficit que tiene está en discusión cómo maneja las platas digamos de hecho han estado el colegio de profesores acá respecto a denunciando algún pago de discusiones previsionales y este tipo de cosas por lo tanto lo que estaría mostrando que los dineros no están siendo utilizados de la manera que corresponde sin embargo desde la corporación con la aprobación del consejo se le traspasa plata a la corporación ¿pueden los concejales dado la serie de denuncias que hay por parte de diferentes organizaciones sociales y también de trabajadores de asociaciones gremiales seguir traspasando dinero a la corporación sin pensar que podrían eventualmente ser mal utilizados bueno ahí es donde nosotros hemos estado pidiendo informes precisamente con el tema específico que tratas tú del colegio profesor y cotizaciones previsionales nosotros en enero ya hicimos la presentación en Contraloría luego tuvimos en la comisión de educación que preside el concejal Gómez estuvimos con ellos hicimos un compromiso en el cual adherimos incluso los seis concejales y se envió a Contraloría y a la dirección regional del trabajo para tratar esos temas ahora tampoco lo que podemos hacer es asfixiar a una a una corporación sabemos que si nosotros estamos traspasando recursos tenemos que pedir las rendiciones para que eso para que tengamos la seguridad de que los recursos están siendo bien empleados ¿cuántas veces le han pasado recursos más o menos? este año ha sido dos veces ¿una? se aprobamos un presupuesto y después hicimos una transferencia el asunto a lo que quiero llegar ¿cuántas transferencias han ido más o menos debido? este año lo que yo tengo entendido es que nosotros probamos un presupuesto es de 141 millones de pesos de los 200 125 millones aproximadamente que tenemos aprobados para traspasar a educación pero bueno Claudio que tú sepas de que cuando nosotros traspasamos recursos a la corporación se traspasa para un fin específico perfecto pero habiendo fiscalizado el traspaso anterior sí claro habiendo tenido plena convicción que los dineros traspasados con anterioridad fueron bien utilizados el tema es de que los recursos ya que nosotros hemos traspasado solamente tienen que ver con recursos de este año el año 2013 y el año 2014 no se traspasó mayor cantidad de recursos con excepción del año 2014 que fue una cantidad de alrededor de 50 millones si no me equivoco y que posteriormente a través de una solicitud del propio concejal no eran buenas se pidió antes de la finalización del año incluso la rendición perfecto otra pregunta que me interesa dilucir antes de pasar a lo que nos está llegando por las redes sociales que hay preguntas de la ciudadanía a ustedes ustedes han hecho una serie de presentaciones en Conchaloría y desde hace un par de años estuvimos escuchando una serie de presentaciones en diversos ámbitos que ustedes han hecho respecto a la administración de Soledad Moreno y más de algunos ustedes han señalado que tomando en consideración la respuesta que arroje Conchaloría sobre determinadas materias ustedes podrían iniciar algún tipo de acción tendiente si corresponde por ejemplo a un juicio de remoción o lo que sea necesario así es con todas las presentaciones que han hecho en Conchaloría este grupo de concejales y con todas las respuestas que han recibido de Conchaloría ¿hay o no antecedentes suficientes si lo ameritara de iniciar un juicio de remoción Concha Soledad Moreno por ejemplo? bueno nosotros estamos trabajando cuando yo te decía que todos estos antecedentes están en manos de un abogado es porque ese es el análisis que se está haciendo nosotros no somos abogados independiente de que si podemos leer las leyes y hacer nuestras propias interpretaciones no obstante eso tenemos que ser responsables en nuestro actuar y precisamente no jugar como al abogado sino acudir a uno ahora cosa que hay que aclarar también cualquier asesoría legal que tengamos nosotros es por costa de los concejales aquí los municipios el municipalismo en general no aporta presupuesto para el trabajo de fiscalización de los concejales o el consejo municipal eso hay que dejarlo claro desde un comienzo eso complica a los concejales en general complica pero no limita pero si en ese sentido puedes tener razón ahora bien todos estos antecedentes están en manos hoy día de un abogado nosotros ya tuvimos una reunión y seguimos trabajando para esto que va a dar prontamente no te puedo dar detalles sobre la consulta que se amerita bueno nosotros creemos que si hay un mérito detrás de todo lo que hemos investigado lo que nos ha respondido Contraloría y todo lo que hemos fiscalizado también con la herramienta de fiscalización del consejo la profundidad de eso y si alcanza o no alcanza es lo que estamos trabajando precisamente en estos días con un abogado ahora de que vamos a hacer una presentación de todas maneras un tribunal electoral dada la profundidad de la investigación que estamos haciendo eso si se va a hacer ok y si se va a hacer pronto también agregar a mi colega el hecho ejemplo cuando se hace la presentación al tribunal del abandono tu supuesto abandono se tiene que dar una continuidad de hechos sucesivos o reiterativos que están sucediendo entonces no decirte mira yo voy al tribunal electoral por querer molestar o voy a hacer una presentación yo creo que hay que hacer una serie de hechos y yo creo que los hechos se están dando y así lo está analizando el abogado cuando ya esta situación no da para más o sea yo creo que es un tema que estamos analizando seriamente nosotros también tenemos responsabilidades digamos dentro de la comuna como autoridades ¿sienten presión ustedes por parte de la ciudadanía para de pronto hacer algo respecto a denuncias que ustedes mismos han hecho en la comunicación? o sea obvio porque cuando uno hace la denuncia o hace esta denuncia en consejo yo la denuncia lo he hecho en consejo se lo hizo la alcaldesa muchas situaciones respecto a la apropiación respecto al tema de la licitación y un sinfín de cosas y cuando estas situaciones no se mejoran no se arreglan no se hace nada por remediar esto realmente uno tiene que tomar otro tipo de medidas porque tiene que velar por el funcionamiento y el desarrollo de la comuna y en este momento está en riesgo digamos el desarrollo normal de nuestra comuna ante este tipo de situaciones el tema ejemplo del señor yo vuelvo a reiterar yo en forma personal se lo he dicho y a la alcaldesa se lo dije solicito que evalúe la continuación de la señora y que dé un paso al costado por el bien de la comuna se lo he dicho desde el año pasado entonces y sigue trabajando señora para cargo de la corporación y tendiendo los problemas que tenemos hasta el día de hoy en salud y en educación entonces uno cumple con el ejercicio de la autoridad si la autoridad hace caso omiso vamos a tener que tomar otro tipo de medidas ya por el bien de nuestra comuna ahora vamos a empezar a realizar algunas preguntas de los televidentes por favor pido que la respuesta sea lo más breve posible para poder complacerle a nuestros televidentes y tengan una respuesta de parte de sus concejales pregunta para los concejales que están presentes en el estudio dice ¿cuál es el déficit con que recibió Soledad Morino la corporación? dado que es el mismo déficit e incluso menor con que lo dejó Pablo Osio puesto que la corporación viene arrastrando un déficit histórico que se creó en el primer periodo de Pablo Osio ¿entendieron la pregunta? así puede aparecer la pregunta en pantalla también para verificar que el amigo televidente la expuso de esa manera ¿alguien que quiera responder? no, yo creo que esa pregunta la respondí en delante en el sentido de que la administración digamos de don Federico llegamos recibió con el déficit de cerca de 800 millones de pesos con los contratos amarrados que tuvo que negociar digamos la administración anterior de don Federico para poder salir adelante con educación y salud los detalles están respecto también a la deuda que se dice Senabás que acaba de decir el colega Carlos Gómez la mayor parte de estas deudas prácticamente son todas del año 2013 2014 venir a atribuir digamos al señor Ampuero es decir que deuda histórica la Senabás en la administración digamos anterior eso es totalmente falso porque los documentos están diciendo otra cosa mira aquí hay algo que no se especifica pero dice el señor Solís dice en cuanto al ámbito municipal para los concejales dice que han hecho respecto a las irregularidades del departamento de control que no pasó por el consejo dice por el traspaso el suplente hicimos la presentación en control respecto al cargo de control tiene su suplente si algo si dice bueno con respecto al cargo de control está independiente de las consultas hemos revisado personalmente la ley y está dentro de lo que permite la ley ya se puede tener subrogante cierto al encargado hoy día que tenemos de control lógicamente en todo este tiempo de la suplencia viene la confección de las bases cierto y todos los instrumentos para llamar a concurso público este cargo pero está dentro de la legalidad ok perfecto aquí hay una entrepelaciones en todo caso no sé si le puede incomodar a algunas personas las preguntas pero vaya es que dimos la la posibilidad que la gente pregunte dice al consejal cárdenas dice respecto a lo que usted mencionó del caballito de batalla de la de la corporación de la alcaldesa dice al igual que dice que usted usó el caballito de batalla prometiendo un matadero para el que pasó con el matadero para el pregunta don juanito gonzález yo creo que aparezca la pregunta para transparentar si perfecto y la tengo la respuesta inmediata ahí está la pregunta yo creo que aquí justamente los vecinos fue uno de los compromisos que yo hice en la primera vez que yo me presenté de candidato a concejal después de tanto tiempo que la gente me pedía pero también yo le digo a la comunidad que no tiene que olvidar que yo venía trabajando el tema de un matadero para la comuna de Ancú antes que fuera concejal no tenía ni siquiera la menor idea que algún día hacer concejal porque no estaba en mi en mi proyecto de vida ya entonces cuando me presento nuevamente de concejal se me hace la misma pregunta bueno desconociendo en aquel tiempo las atribuciones de un concejal hasta donde podía llegar su petición y que acaso los alcaldes le iban a escuchar o no bueno yo dije que lógicamente que uno de mis proyecto era salir con un matadero para la comuna de Ancú o una cancha de matanza que hoy día se menciona así pero no ha sido el dejamiento mío como persona como de de mis colegas de de dueños de carnicería sino que tampoco hoy día la ley no me lo permite mencionarlo ni siquiera dentro del consejo por estar dentro del mismo exactamente porque yo tendría tendría beneficio beneficio directo cosa que más o menos ese es el tema también preguntan su posición mira hoy día parece que su posición respecto a su punto de vista respecto a los vendedores ambulantes bueno ya hemos sido bastante críticos hemos sido bastante críticos con el tema de de las ventas ambulantes los camiones que se vienen a estacionar los fines de semana que están vendiendo en todas partes en las poblaciones abajo en Pudeto Bajo en calle Prat en fin en distintos lugares nosotros estamos inclusive este concejal estaba pidiendo que se cobre una tarifa un poco más elevada porque con 900 o 1000 pesos que se le cobre a una persona que viene a vender 3, 4 millones de pesos con esa plata que ingresa al municipio no hay ni para pagar la escoba que se va a necesitar para barrer por decir menos perfecto seguimos don Alejo Solista empeñado en el tema me pregunta quienes de ustedes estarían dispuestos a firmar un juicio de remoción que levanten la mano todos todos y abunda lo mismo cuál es el plazo que estima para decidir acerca del mencionado juicio ya lo ha señalado el colega Rodolfo Norambuena que todos los antecedentes que obran en nuestro poder hoy día están en manos de un abogado y señalar ahí también con mucha claridad de que la ley hoy día señala de que para hacer una acusación al tribunal regional electoral no necesita de un patrocinio de abogado no necesita de un patrocinio de abogado ya lo podemos hacer dos concejales bastan y lo pueden hacer el tema es de que si tú revisas a nivel nacional todas todos los requerimientos que hay al respecto todo está hecho en términos de abogados entonces para que nosotros podamos hacer una presentación como corresponde y tenga cierto realmente peso lo estamos haciendo con este profesional y es el abogado el que nos va a indicar el día y hora cierto en que se va a producir esto y lógicamente viendo también los argumentos que se tienen para tal efecto ¿quién está pagando el abogado a propósito? los cuatro los cuatro es solidario así es extraordinario delante decía el colega Norambuena de que claro o tú Claudio que el alcalde tiene la posibilidad de tener abogado o sea y lo paga y lo paga la municipalidad en el caso nuestro los pagamos de nuestro bolsillo o dentro de la dieta porque nosotros no tenemos sueldo para decirle también al señor Ampuero nosotros tenemos una dieta no hay diferencia entre el sueldo del señor Ampuero que si está en la página de transparencia lo podrían ver allí y la asignación que recibimos nosotros como concejal nosotros hacemos visitas participamos de reuniones de una serie de eventos con nuestros vehículos particulares y el gasto corre por nosotros ya a diferencia de los municipales parece que la ciudadanía le está pidiendo que se hagan cargo de varios temas aquí preguntan respecto si ustedes han tomado conocimiento de los hitos mineros y que han averiguado ustedes bueno esa es una se han estado viendo sobre todo en la recta chacado sobre los hitos mineros yo tengo desconocimiento si son si es precisamente respecto a los áridos que se pueden sacar para el proyecto puente o hay otra minería que se quiera instalar lo que si en algún momento tuve conocimiento y esto desde información que sacaba el centro de estudio y conservación del patrimonio natural el CEPAN que hizo y abrió los ojos hace harto tiempo atrás sobre distintos solicitudes de explotación y exploración de minería en la península de la Cuy según lo que yo entiendo lo que lograba investigar es que ahí habría hierro y eso sería lo que se quiere explotar y esto yo creo que lo comentaba quien de CINEMA TV en otras ocasiones también en otras instancias se han se ha estado comentando respecto a los hitos que están apareciendo que me imagino que el vecino vecina que Daniel es el que nos está planteando a mí me da la impresión de que más tiene que ver con el tema de los áridos para el puente sobre el canal de Chaca ahora de todas maneras hay que recoger lo que nos dice Daniel podemos trabajarlo juntos él de hecho estuvo tocando el tema ayer estuvo tocando el tema justamente por eso ¿sabes lo que pasa? que es un tema bastante que puede llegar a impactar mucho el CERNO que también tiene a disposición para si una minera quiere pedir explotar algunos minerales acá en Chiloé y por ejemplo donde tiene su casa en el campo el amigo Cárdenas el hombre está arriba de muchos minerales que son susceptibles de ser explotados el tema está de que nosotros somos dueños del suelo y del subsuelo es dueño del Estado y el Estado puede concesionar el subsuelo para explotación entonces puede suceder y eso es lo que empieza la expresión de los concejales para que se empiece a averiguar cuáles son eventualmente las mineras que estarían interesadas en hacer explotación acá en Chiloé ahora Claudio hay una cosa que hay que dejarlo bastante claro los concejales tenemos ciertas atribuciones y nuestras pegas están de acuerdo a ciertas cosas esta misma información la puede obtener por los mismos canales que vamos a obtener a nosotros cualquier ciudadano porque yo entiendo el emplazamiento que nos hace Daniel pero él en su condición de presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales también va a llegar al mismo lugar donde nosotros ¿y ese lugar es? Cerno Ajiomín ahora Cerno Ajiomín tiene en línea también un sistema es sumamente complejo y sumamente técnico hay que darse el tiempo pero aparece ahora es muy importante ese tema es muy importante y hay que ponerle atención rápidamente rápidamente porque ya hay gestiones que se están realizando ya al respecto yo he tenido conversaciones ya también con el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y le he informado respecto a algunas situaciones que estarían ocurriendo principalmente desde Ancú cierto a Chacao así que por favor tener mucha atención y cuidado y para cerrar ese tema hay un tema digamos que tocó en Chacao cuando vinieron a hacer la extracción de los pozos con la empresa Imaco Limitada ya las concesiones mineras habían solicitado los pozos desde Manao hasta Caulín y fue de un conocido empresario en Cubitano que tuvo muchos problemas acá en Ancú que se anunció en TVN y que ahora está en Santiago él estaba a cargo de esta empresa y solicitó las concesiones mineras de Manao hasta Caulín de todos los pozos pero afortunadamente la Imaco llegó el tema hasta los tribunales y ellos con sus abogados que son expertos en leyes mineras lograron doblarle la mano porque tenía un vicio la solicitud de concesión de esta minera y afortunadamente los vecinos que venden ripio a la empresa que hizo la ruta pudieron vender y obtener los recursos que prácticamente quedaron en manos de la familia y no de esta empresa de Santiago y de un vecino Cubitano habían solicitado yo quiero mencionarte una pequeña cosa Claudio no me quiero mencionar porque vamos a hacer un programa especial donde van a estar invitados pero mira respecto a eso mismo y a los hitos mineros que van hace un tiempo atrás yo le planteé tuvimos la visita incluso de la directora de la DOH la dirección de obras hidráulicas en el consejo municipal por otro tema pero yo aproveché precisamente que estaba ella y que había escuchado un argumento de ella respecto a la extracción de áridos y que posiblemente se pueden poner en peligro los acuíferos en el proceso de extracción eso lo escuché en un seminario de recursos hídricos allá en Puerto Montt y cuando estuvo acá le consulté sobre eso teniendo presente de que la construcción del puente va a necesitar áridos y lo más probable es que estas solicitudes sean para ese efecto entonces le pedí que pudiera argumentar eso en el consejo para que la primera autoridad comunal la alcaldesa estuviera también en conocimiento y sobre todo porque aquí el municipio también a través de la dirección de obra tiene algo que decir y esto es el resguardo de los acuíferos estamos en plena crisis y la extracción puede ser ahora recuerdo que la respuesta de la alcaldesa en ese momento fue que los áridos no se iban a sacar de Ancud según lo que sabía ella según la información que maneja ella yo lo desconozco maneja muy buena la información me imagino como alcaldesa bien ahora una pregunta hay muchas preguntas dice relación uno con el cabildo del agua el tema del agua hay temas de la corporación de educación me están llegando otros por whatsapp pero no quiero como quedan pocos minutos necesito preguntar lo siguiente yo sé que la ciudadanía quiere saber don Gustavo usted pretende quiere ir por otro periodo más como concejal servir como concejal para la comuna de Ancud va a la reelección ¿es una pregunta? si una pregunta perfecto si por supuesto que si tomé la decisión y también han sido recomendaciones de la gente que realmente me apoya y me respalda y que también por supuesto que me gusta recibir los consejos de la ciudadanía o sea si va a la reelección si voy a la reelección si Dios quiere Alex por supuesto va a la reelección por un grupo de alcalde por un grupo de concejal no de concejal de concejal es un tema que me gusta me apasiona mucho me permite estar mucho en terreno fiscalizar estar con las organizaciones sociales así que un tema que ha sido la pasión de mi vida y me gusta y la gente me lo ha solicitado también de forma reiterada perfecto don Carlos Gómez usted bueno yo lo he pelado usted acá en el programa la gente lo sabe porque usted una vez yo lo entrevisté y usted me dijo que en dos meses más renunciaba a la democracia cristiana y se demoró un poco más parece ¿no? ¿renunció a la democracia cristiana o no? sí claro renunciamos a la democracia cristiana a partir del 4 de marzo de este año del 4 de marzo de este año ahora se atrasó como 5 meses respecto a lo que le he dicho claro es que hay que ir viendo ¿cierto? cuando es el momento preciso y eso es lo que hicimos lo importante es que cumplimos es que cumplimos ¿cierto? hay dos cosas que hemos cumplido primero dije que no me iba a presentar en los procesos de apertura de candidaturas que tenía la democracia cristiana para concejal y en segundo lugar la renuncia al partido y enfrentar las próximas elecciones como candidato independiente y eso es lo que voy a hacer voy a ir como candidato independiente ¿alcalde? a alcalde ¿candidato o alcalde? hoy día hoy día soy el único candidato alcalde ya definido porque no nos olvidemos que los conglomerados tendrán que llevar adelante todos los votos son precandidatos son precandidatos proceso para elección yo hoy día oficialmente no tiene que preguntarle a nadie a nadie porque ya además tengo la firma para patrocinar mi candidatura pero Carlos no sé si a ti te ha llegado se ha transformado como un mito urbano esto y hay que ser bien responsables los mitos urbanos nacen de las redes sociales hoy día ya no nacen de la conversación detrás de la tupa con el mate se siente que Carlos Gómez estaba como indeciso que eventualmente estaría haciendo una idéntica campaña aquí como la que estaría haciendo en Keilen que también eventualmente podría estar interesado en una alcaldía en Keilen algo de cierto a ver esto la campaña en Keilen la tengo hecha yo fui 18 años alcalde en Keilen dos años de concejal y hoy día la gente gracias a Dios me quiere mucho me estima me extraña y me han pedido lógicamente ya poder postularme en esa comuna pero hasta hoy día yo soy candidato aquí en Ancú y la única y la única forma en que yo pueda dejar de ser candidato aquí en Ancú es que vea cierto que no tengo el respaldo de la comunidad pero hoy día lo siento lo siento rápidamente porque el tiempo se nos va pero respecto al mismo tema algo parecido te voy a preguntar después así que prepárate esto Carlos hoy día no se ha acercado gente de Soleá Moreno porque ella igual va a la reelección y ustedes comparten un ADN similar un nicho que se llama nueva mayoría ella va por la democracia cristiana tú has sido un militante democracia cristiano originalmente comparten el mismo nido político lo que eventualmente podría dañar las pretensiones de Soleá Moreno y su equipo político me imagino que liderado por su asesor que es Pablo Osio ellos no se han acercado ahora contigo para que tú puedas desistir de esta candidatura en virtud del daño que podrías causar a la candidatura de Soleá Moreno a ver dos cosas primero como tú lo has dicho es un mito yo discrepo completamente de tu afirmación y no solamente tuya de varios lo mío es una pregunta de una afirmación de varios en que dicen que compartiríamos el mismo nicho electoral Soledad Moreno y Carlos Gómez ya hoy día y yo dentro de los próximos días voy a dar a conocer parte de mi comando y de allí van a poder ver de que hay mucha gente de la alianza de la alianza o sea son personas que están un poco ligados ya sea a los partidos tradicionales como de la UDI y Renovación Nacional pero que no son militantes son simpatizantes o adherentes y que trabajaron en las candidaturas anteriores por candidatos alcaldes de la alianza que hoy día van a trabajar por mi candidatura con esto con esto no quiero decir ya que para elegir a su candidato aconsejal vaya a ser cierto alguien ligado o que estuvo alguna cercanía o cierto fue parte de la nueva mayoría de hoy ya por lo menos ellos me han sido muy claro conmigo que para la elección de alcalde cierto van a apoyar mi candidatura yo siento ya que en las elecciones comunales Claudio ya sea de alcalde y de concejales la gente no vota por la militancia que tiene el candidato sino que vota por la persona vota por lo que el candidato cierto o la autoridad ha logrado hacer durante la gestión o el mandato que la propia comunidad le ha entregado y en ese sentido me siento muy tranquilo ¿Qué pasó en las primarias con Soledad Moreno Carlos ¿Qué pasó por la persona de Carlos Gómez que le fue tan mal? ¿Cómo perdón? en las primarias que fuiste con Soledad Moreno ¿Qué le pasó a la persona de Carlos Gómez que no le fue tan bien como a Soledad Moreno en esa oportunidad? a ver yo creo que me fue muy bien no, pero respecto a quien salió pero Claudio no te olvides de que Soledad Moreno ya estuvo ocho años los dos ocho los ocho años de gobierno de Pablo en la municipalidad estuvo como encargada ya de la oficina de la mujer ahí se le habría dado algún tipo de y los cuatro años siguientes tuvo como concejal y fue primera mayoría ya para hacer transformarse en concejal ¿y quién le vino a competir en una primaria? un Carlos Gómez que era alcalde de Keilen que la gente de Ancuno lo conocía ya y que tuvo no sé dos meses de campaña pero Carlos Gómez venía con muy buena reputación venía con un buen claro pero la reputación no es lo mismo ¿cierto? a que la gente te conozca ¿ahora sí te conocen? hoy día la gente me conoce y estoy dispuesto ¿se están frotando las manos en la derecha o no? o sea ¿tú sientes que en la derecha se están frotando las manos? yo creo que la derecha no tiene nada que hacer en esta elección pero tú no sientes que se están frotando las manos porque la lectura que dan ellos es que van dos candidatos que tienen el mismo que reparten el mismo nicho de votación te doy un solo ejemplo Keilen en las elecciones del 2012 ¿ya? candidatos alcalde Marcos Vargas Ollarzul DC candidato de la nueva mayoría ¿ya? Manuel Godoy candidato UDI de la alianza alcalde Miguel Opis González hace antes de seis seis meses antes de la elección renunció a renovación nacional se fue como independiente ¿quién fue el alcalde? Manuel Godoy Velas oye pero los dos amigos de la alianza están calladitos algo te va a decir al respecto te veo muy sumiso Alex me llama la atención ¿qué te ha pasado estos años? es que todas las preguntas electorales si te acaso no me las entiendo no no pero puedes intervenir cuando quieras no me he dicho comparte o no el mismo nicho electoral Carlos Gómez y Soledad Moreno yo creo que la alianza es verdad que Carlos Gómez tiene mucha votación de la derecha así que yo creo que acá hay una situación no menor y hay que ser bien responsable don Federico digamos cuando perdió la elección sacó más de 7500 votos entonces es un tema no menor porque él tiene un nicho importante y a medida digamos y que la gente conoce cómo ha sido esta administración yo creo que don Federico cada día digamos está digamos sin hacer campaña está aumentando su adhesión ya y la gente así se lo pide en la calle y me lo dicen a mí también de todos los ámbitos del ámbito de la educación del ámbito de la salud cuando viene don Federico cuando empieza la campaña así que yo creo que no es una carrera ganada yo creo que nosotros como alianza tenemos tremendas posibilidades de retomar la alcaldía después de ver cómo está esta administración que ha sido totalmente deficiente y también ha dejado muchas preguntas en la comunidad y la comunidad se siente muy insatisfecha ok ahora Rodolfo te hago la siguiente pregunta y en ese sentido creo que porque me lo plantearon creo que el día de ayer antes de ayer respecto a tu persona si tú habías considerado la posibilidad de ir como candidato alcalde en esta oportunidad a ver primero que todo al ser yo un integrante de un movimiento ciudadano creemos las aspiraciones a estos cargos de poder no son personales sino son colectivas y sobre eso entonces las decisiones que tomamos como un colectivo político y ciudadano son todas consensuadas entre sus miembros una de las cuestiones que se determinó hace un tiempo atrás es que iba a ser yo una vez más el candidato a concejal del creemos y estamos evaluando una serie de alianzas con otras organizaciones sociales pero se conversó ese tema siempre nosotros estamos permanentemente conversando del ámbito político yo te lo recojo no te preocupes ok el ámbito político en nuestra comuna en nuestra provincia y en nuestro país y todas las opciones han sido analizadas dentro de nuestra conectividad y dentro de esa opción se habló específicamente de llevar a un candidato alcalde en esta oportunidad siempre se ha hablado de llevar candidatos alcalde desde un movimiento social ciudadano de izquierda con las pretensiones de crear un gran frente ciudadano al final ahora nosotros somos cautos en esto la experiencia en concejalías que tenemos son los dos años y unos cuantos meses que tengo yo nuestro análisis sobre el municipalismo tiene que ver con darle una vuelta al enfoque municipalista que hoy día tanto la alianza como la concertación o nueva mayoría han desarrollado durante la historia que tiene que ver con mucho paternalismo mucho subsidiario y poco comunitario en su raíz con poca intención de compartir el poder al final con la ciudadanía dicho esto si está en análisis que salga desde el movimiento social una candidatura alcalde y candidaturas a concejales si nosotros si esto es lo que está en análisis muchas veces tú analizas cosas y determinas que no da y eso tendremos que darlo a conocer en su debido tiempo yo creo que hoy día no estamos viviendo precisamente una época en que las campañas deberían relevarse precisamente por lo que conversamos al inicio de la conversación ¿cuándo sería esa decisión final? no tenemos fecha yo no soy el vocero del CREMO yo soy el concejal del CREMO y un integrante algo tú sabes porque participas en la reunión sin duda pero no estoy autorizado para dar a conocer esa cosa pero da la impresión de que la proyección de cómo quién va a ser el próximo alcalde no está todo dicho hoy día estamos en lo inicial lo inicial siempre un poco caricaturesco porque uno toma el análisis tomando los bultos por decirlo en el fondo quién aparece primero en pantalla sin embargo le hago la siguiente pregunta ¿qué pasaría si eventualmente la gente no se incline por gente que venga del mundo político se inclinara por nombres que pudieran venir del mundo ciudadano ¿cómo podría desarmar la proyección política la baraja si por ejemplo y se lo voy a tirar como nombre pero como ejemplo si un vecino tal como Sergio Pillado por ejemplo se presentara a una candidatura alcalde ¿qué pasaría? yo creo que desarmaría probablemente la proyección que tienen todos los en todo el mundo político respecto a cómo se va a desarrollar la elección del próximo alcalde yo creo Claudio que hoy día y ahí discrepo un tanto con mi colega Gómez yo creo que el llamado hoy día no es a votar por las personas sino a votar por programas o proyectos políticos dado que los partidos tradicionales están agotados en su fórmula municipalista hoy día creo yo que lo que debemos hacer los ciudadanos es adherir a proyectos claros con ideas sumamente concretas y enfoques que sean claros porque de lo contrario el ejercicio del poder y la administración de algo que pretende ser un gobierno comunal porque hoy día no son gobiernos comunales son administraciones comunales no tenemos tanta autonomía en las estructuras municipales si no contempla un programa o un proyecto la verdad que puede ser todo al arbitrio de una sola persona entonces yo creo tremendamente en el voto programático por ejemplo cuando se generan programas y después se les dice abiertamente y es una parte que vamos a realizar como queremos hacer un análisis sobre un proyecto político y decirle bueno cuál de todos estos candidatos podría adherir si no es el nuestro por supuesto ok perfecto lo importante es que han salido bastante hoy día me han completado el noticiero ustedes porque te han hecho interesantes declaraciones que las campañas todavía no se inician bueno lo que hace mención es todo tú lo dices de la boca hacia afuera o del corazón hacia afuera yo creo que la campaña ya se inició yo he notado yo he notado que yo estoy haciendo mi labor como concejal yo he notado que yo he notado que desde hace un par de semanas tú has puesto el acelerador un poco más rápido te has puesto mucho más frontal mucho más específico en tus denuncias y me da la impresión de que eso en cierto modo es campaña no sé yo estoy salvo que estés tomando algún tipo de vitamina especial que de hace dos semanas vamos acelerando un poco más el paro esas que no llegan claro ahora haciendo un poco política ficción me preguntan Alex Muñoz específicamente que opina que Federico Krieger se cambia de rehenes yo creo que como candidato sería un subsidio político de la alianza yo creo que la alianza tiene que dar un solo candidato yo creo que así va a ser ya está en comparación el rehenes la udi también la amplitud que si va por el rehenes no tiene que ir a una primaria o sea si se desembarca obligaría a una primaria una primaria pero las primarias yo creo que están en evaluación todavía si pero lo que pasa esta pregunta no es no hay que tomarla muy minúscula porque la udi no tiene nunca definido la forma de elegir sus candidatos por lo tanto es muy probable que se practique la dedocracia si se practica la dedocracia que dicen lo que se dice en el ambiente político que Alíroca y Mapo tiene mucho más influencia arriba donde se toman las decisiones en Santiago específicamente y Federico Crick no tendría mucha influencia allí por lo tanto si uno mira esta pregunta que hace esta persona tiene cierto sentido porque obligaría ir a una primaria lo que obligaría ir a un ejercicio democrático o sea no es tan tan tirado a los pelos lo que dice la pregunta el mes de agosto o septiembre yo creo que más que una primaria donde queda mucho dañado yo creo que se va a hacer una encuesta se va a hacer una evaluación a nivel local yo no recibí información que el audio había descartado la encuesta también no, no no, si estamos está en ese proceso bueno y si eventualmente no se hiciera la primaria no se hiciera la encuesta tú respaldarías que la decisión de Federico Krieger de apelar digamos eventualmente a ir a la renovación nacional como para tener una posibilidad más democrática es que yo creo que la alianza vaya a un solo candidato no, vaya a dos candidatos no, pero la pregunta es que está obligado ya a un candidato se lo reciben a propósito recibían a Federico Krieger en el RN es que por supuesto las puertas están abiertas para todo ciudadano que quiera integrar a este partido nosotros no tenemos ningún problema yo lo que quería decirte una cosa mira si llegaría a ser esto que tú planteas con el tema de 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 Aliro Caimapo y Federico Krieger que lo vayan a nombrar a Deo y que sea así yo creo que ahí no tiene ninguna posibilidad donde lo mires a Aliro Caimapo yo fríamente fríamente y si esto llegaría a ser así aquí el colega es el hombre que llega a ser el alcalde gracias esa es mi visión compadre y yo no estoy ya empezando ya llevo un buen tiempo me metido permíteme explicar un poco la matemática que está empleando Gustavo Gustavo me dice que si el candidato es Aliro Caimapo y Carlos Gómez eventualmente fuera pondría Aliro Caimapo por baja popularidad si por baja votación pondría Carlos Gómez ahí eso está el día de hoy la fotografía porque todavía faltan que aparezcan candidatos yo te digo para ser candidato yo primero tengo que demostrar que es lo que he hecho en este pueblo que se llama Ancud y si vamos a mirar que ha hecho Aliro Caimapo aquí en la comuna de Ancud yo creo que las cosas que las pocas cosas que hizo son de soluciones para la comuna ok la última pregunta usted ya da por hecho que Federico está en renovación nacional yo diría que no fíjate Federico va a tener va a tener su posición bueno el dueño y señor de tomar cualquier decisión que sea nosotros por supuesto que vamos a apoyar un candidato de derecha como ha sido nuestra tradición muy sincero en ese sentido no tendría por qué no hacerlo y yo creo que nosotros tenemos buenos candidatos de todas maneras renovación nacional tiene buenos candidatos o sea me refiero a la alianza a la alianza correcto no lo voy a seguir preguntando si no van a tener a todos los concejales peleados acá nosotros no nos peleamos podemos tener el cambio de opinión pero no tu candidato se lo quiere llevar el concejal claro quiere decir que buen candidato bueno yo quiero agradecerle por haber venido hay gente que lo está saludando usted en las redes sociales Marcela Caro está saludando también a los concejales en fin muy entretenido ojalá se pueda repetir el ejercicio de poder tenerlos acá ojalá los seis concejales pudieran venir habitualmente acá eso sí con mucha tranquilidad no vamos a aceptar concejales que sean violentos ni nada parecido solamente concejales que sean buena tela usted sea ciudadano ningún violento por favor pero todos invitados y ojalá se pueda repetir este ejercicio de estar acá conversando recibiendo preguntas de la gente porque falta eso falta que podamos esterilizar lo que pensamos y ver para dónde va la micro en materia política también es decir tener una proyección de quiénes son nuestros candidatos qué piensan qué quieren respecto al futuro político así que muchísimas gracias por haber venido al set de décima TV este set de temas y gente muchas gracias yo te quisiera hacer una cosita muy breve para dejárselo claro a la comunidad en el tema de la corporación que fue el tema que nos convocó el día de hoy aparte de las atribuciones de fiscalización que podamos tener nosotros como concejales también es bueno que la comunidad sepa que la corporación tiene un directorio y de ese directorio hay dos miembros que son nombrados por la municipalidad que fueron ratificados hace poco por el consejo municipal perfecto esos directores tienen la obligación una vez cada tres meses informar de la marcha ya de la corporación municipal y también de su función de su labor que ellos desarrollan son corresponsables de las decisiones así es completamente ellos tienen hoy día muchas más facultades que la que tiene el propio consejo municipal así que es bueno de que la comunidad así lo sepa se entere que son los integrantes de ese directorio y le exijan le exijan que cumplan su rol a cabalidad eso es lo primero lo segundo quiero señalar cierto ya que fui aludido por el señor Ampuero yo no me voy a dedicar cierto a pelear con él mis intereses son y tienen que ver con la comunidad ya así que no me voy a enfrascar en una discusión con él pero si quiero decirle y dejarlo muy claro y así la gente lo sabe de que mis acusaciones no son cobardes porque si fueran cobardes yo no estaría hoy día ante los medios de comunicación desmintiéndolo ya todo lo que yo he dicho siempre lo he dicho en forma pública en cada uno de los medios y además cada acusación cada denuncia que yo he hecho notar por parte de la corporación han sido bien documentadas ya a mí me gustaría que este señor también pueda documentar cuando me desmiente eso no lo va a poder hacer porque no tiene esos antecedentes porque él sabe que le está faltando a la verdad a la gente de Ancú ya y yo lo lamento lo lamento porque está perjudicando considerablemente la gestión de la alcaldesa hoy día Soledad Moreno y también es bueno que la comunidad sepa que el señor Ampuero está como secretario general de la corporación porque es un funcionario de confianza de la señora alcaldesa no del consejo municipal ya sino hace rato que estaría en su casa bien aclarado eso lo último ya que quedaron algunas cositas importantes el directorio de la corporación en la eventualidad de una acción legal respecto al manejo que ha habido de la corporación este directorio es corresponsable ahí tiene responsabilidades lógicamente tiene responsabilidades sí porque siempre el directorio ha aparecido como arroz graneado dentro del tema históricamente personas que no tienen mayor exposición no saben cómo piensan cuál es su función sin embargo al tener responsabilidad legal ojo ojo tiene que poner cuidado en sus decisiones el tema Claudio cuántas cuántas de las acciones que lleva adelante la corporación principalmente en el tema de educación pasan a conocimiento ya y aprobación de ese directorio ahí está la duda lo vamos a resolver dentro de los próximos días porque a través de una solicitud que le hice a la señora alcaldesa le pedí que estuvieran en el consejo municipal ok fantástico Rodolfo gracias por haber venido bueno agradecer una vez más Claudio este espacio donde podemos bueno contestarle principalmente a la comunidad un ejercicio bastante didáctico invitar también a la comunidad a que vaya a los consejos municipales sabemos que los martes a las 3 de la tarde muchos o la gran mayoría está trabajando pero también existen otras posibilidades como la transmisión vía youtube que no se trata que dejen el trabajo de lado pero pueden estar escuchando pero que sepan que quedan alojadas en youtube todas las sesiones de consejo donde podrán saber donde como votamos como opinamos como argumentamos etcétera el consejo municipal y que siempre esté ejerciendo control social sobre nosotros eso es lo más interesante muchas gracias agradecer a los vecinos y vecinas que están viendo a través de Cima TV también a través de las redes sociales bueno en ese sentido decirle que estamos a disposición de la comunidad y a veces quiero también decirle a los vecinos cuando uno prácticamente está todo el día en terreno anda en reuniones se agradece mucho digamos al concejal yo le digo en ese sentido no tiene nada que agradecer porque nosotros estamos al servicio de la comunidad y no al revés y lo único que nos interesa es que nuestra comuna de Ancú salga adelante y sea una comunidad desarrollada con progreso y eso es lo que queremos hacer como concejal y estamos trabajando en eso junto a la comunidad así que muchas gracias muchísimas gracias también concejal Gustavo por haber venido gracias también a usted Claudio por la invitación yo creo que este ejercicio debemos estarlo haciendo un poco más seguido para que también la gente sepa de nuestra función muchas veces la gente desconoce todo lo que nosotros hacemos como concejal y como consejo y este grupo de cuatro concejales hemos dado harto que hablar seguramente hemos dado dolores y cabeza también del peor consejo pero lo hacemos por el bien de esta comuna que tanto queremos así que estoy a disposición gracias vecino por haber llamado a este medio de comunicación para poder también contestar sus preguntas sus dudas que han tenido en algunos temas muchísimas gracias por haber venido una vez más y la verdad las puertas abiertas siempre están abiertas acá para cuando ustedes quieran participar de cada uno de los programas las personas que nos quieren están invitadas y los que no nos quieren están dos veces invitados así que invitamos a quienes de repente nos critican pero son los que nos critican son los que no nos quieren dar entrevista así que igual nosotros vamos a aclarar que igual hacemos nuestra labor periodística dándole la posibilidad a todo el mundo que pueda responder si usted no nos da la entrevista esto es sin llorar una pausa ya volvemos con más temas y gente regional chau chau